Estamos festejando los 10 años de campaña consecutiva. Esta campaña se hace para agasajar al donante voluntario. Lo celebramos tratando de extender la campaña, trayéndola al centro y pudiendo acercar a la gente que por ahí se le complica llegar hasta el hospital, dándole la oportunidad de tres días que pueda acercarse acá. Y este año como variante, hicimos que la gente se anote para poder hacerlo de manera más ordenada y respetando los tiempos de las personas también. Sí o sí, para que el banco tenga stock, necesita que una persona diga sí, quiero donar sangre y de esa manera salve vidas. Hasta el momento no existe laboratorio que pueda ser una réplica de nuestra sangre. No tenemos otra opción más que depender de un donante de sangre. Sin él no podemos salvar vidas. Lo más importante de estas campañas no son la cantidad de gente que vienen, sino el poder difundir el mensaje de que necesitamos que se acerquen siempre al banco de sangre que tengan más cercano. Si el 3 al 5% de la población dona sangre dos veces al año, se cubren 100% de los requerimientos del país. Las condiciones básicas son pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y tener entre 18 y 65 años. Cada caso en particular se evalúa con una entrevista previa, con controles médicos. No es necesario un ayuno para la donación de sangre, que un tatuaje no te impide la donación de por vida, sino nada más que por un año desde el último tatuaje y que los medicamentos, la mayoría de ellos, no impide la donación. Así que los invitamos a todos a que se acerquen al banco de sangre del Hospital Urquiza de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana.